Bueno, estamos aquí con integrantes del Club Jorge Ñuveri, Sergio Barzola, y se me fue tu nombre. Luis Macera. Luis Macera, ahí está. ¿Cómo les va chicos? Muy bien, buenas tardes. Bueno, trabajando mucho desde la comisión. Trabajando, sí, desde la comisión, desde la comisión de padres que nos ayuda para mantener la actividad principal nuestra, que es el básquet, pero haciendo de todo, mucha obra y infraestructura en el club, y también apuntar mucho a la participación competitiva de los chicos. Bien. Bueno, decíamos, el básquet es una de las principales apuestas que tiene el club, ¿desde todas las edades? Sí, la actividad principal nuestra es el básquet, desde los tres años hasta la primera división. En el masculino tenemos todas las categorías completas, mini, pre-mini, escuelita, U13, U15, U17, este año tenemos U21 y la primera división. Estamos hablando de cuántos chicos. Y alrededor de 100, 120 chicos tenemos en la institución. Muy buen número, muy buen número. Sí, para un club de barrio como somos nosotros, muy bueno. Que por ahí hay gente que no sabe dónde queda el Club Jorge Ñuveri, vamos a reiterarlo. El club que en Rodríguez en 1026 entra entre Pellegrini y Montevideo. Mano derecha. Mano derecha, exactamente. Ahí lo van a encontrar. Y bueno, arranca el año, así que todos aquellos que quieran inscribir, que por ahí los chicos quieren probar, quieren ver. Sí, 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 es la oportunidad para empezar a probar. Ya iniciamos justamente ahora los entrenamientos formales, ya empezamos la pretemporada con las categorías más competitivas. Estamos los lunes, miércoles y viernes, después de las 5 de la tarde. Ese es el horario del básquet. Ahí van todas las categorías, desde los más chiquitos hasta los más grandes, como dijo Sergio. Esos son los días que se pueden acercar al club, ir a interiorizarse, estar a la secretaria. Igual estamos nosotros también para poder comenzar la actividad. Exacto, por ahí, ir a acercarse y decir, bueno, a ver qué... Sí, no, hay que acercarse y probar y ir nosotros, cada vez que va un chico nuevo, le decimos a la mamá que lo deje, que pruebe una semana, dos semanas, hasta que se vaya adaptando. Pero han venido chicos que han empezado un lunes y el sábado ya han viajado a competir. ¡Ah! Y eso, bueno, a los padres eso les cae muy bien. El chico se entusiasma, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Además el vasque es un deporte tan lindo, tan dinámico y grupal que hace que, bueno, vayan formando nuevos amigos. Sí, en ese sentido nosotros estamos muy agradecidos porque los chicos se han hecho como una familia, porque van los sábados, los domingos al club, nosotros les hemos dado permiso para que vayan y entonces nosotros lo que queremos en el club es como antes, que uno vivía en el club en la época nuestra cuando éramos jóvenes, bueno, y ahora lo tratamos de hacer con los chicos que vienen, que eso para nosotros fue bueno. Muy bien. Bien, chicos, se quedan un bloquecito más porque han llegado mensajes también de saludos, los vamos a compartir en el próximo bloque y me van a contar esto, que está Claudio enloquecido, ya está con el salvavidas y el protector para ir a la pileta. ¿Lo cuentan en un ratito? Sí, sí. Seguimos con Sergio, con Luis del club Jorge Ñuvere y estábamos hablando de las actividades, el básquet que es, bueno, digamos la vedette del club, que no solo se da para los chicos, sino que hay básquet femenino. Sí, nosotros hace, el año pasado más o menos empezamos a ver que había bastante nenas que querían empezar a jugar el básquet, bueno, las empezamos a acomodar, a que jugaran con los chicos y este año, no, este año ya decidimos que las nenas tienen que jugar en la liga de ellas, en Necochea tenemos liga de femenina, entonces ya confirmamos la participación de jugar en Premini, en Mini y en U13 femenino, que para el básquet de Tandil es la primera vez en la historia, la primera vez en la historia que un club de básquet va a tener categorías formativas en femenino. Nosotros tenemos nuestra primera división femenina ya hace dos años y bueno, ahora le queríamos implementar las inferiores para que ellas vean que tienen futuro en el básquet, se corta a los 13 años y no pueden jugar más, entonces estamos abocados a tratar de ir formando todas las categorías femeninas. Bueno, y Luis, a ver, ¿qué es esto de la pileta? Bueno, es un proyecto que casi le pudimos dar forma a fin del año pasado, desde lo económico para que sea viable y bueno, lo encaramos ya sabiendo que teníamos una temporada que estaba casi por empezar y que no íbamos a llegar. Que no llegaba, pero bueno, no importa. Claro, que no íbamos a llegar en condiciones a tener la pileta inaugurada para este año, para enero de este año. Éramos un poco más optimistas, pero también el tema del clima jugó un poco en contra, fue un enero muy llovedor, que para trabajar afuera y vas para la construcción, eso retrasó las cosas, así que... Claro, porque recién me contaba fuera del aire el club, si bien está en Rodríguez, tiene, se comunica con una salida por Montevideo. Exactamente, tenemos un terreno por Montevideo que llega hasta el mismo el club, es una parcela en L, exactamente. Y en el terreno de Montevideo es donde está ubicada la pileta. En pleno centro, chicos. En pleno centro, ahí en el lugar. Qué fantástico. Exactamente. Así que va a ser una pileta grande. Sí, de buenas dimensiones para lo que es nuestro club, 12 por 5, son 60 metros cuadrados, de profundidad variada, así que hay para todos los gustos y vamos a intentar que esto genere acercamiento al club, de la gente del barrio, de la gente que quiera venir y se forme, digamos, una sinergia con la actividad del básquet y otras que vamos a tener, por ejemplo, vamos a empezar con una escuelita de patín, para chicos en horario diurno. Muy bien. Se viene con todo. Claro, se viene con todo. Y la pileta será inaugurada para la próxima temporada. Bueno, para la próxima temporada vamos a tener la instalación 100% lista, si bien ahora nosotros queremos que... ¿Ya la llenaron para probar? No, no, todavía no. La semana que viene queremos llenar la podemos probar. Queremos tener, exactamente, tener un mínimo de infraestructura ya armada para decir, bueno, la podemos llenar, ver que funciona todo. Aparte, viste que arrancan las clases y empieza el calor. Claro. Sí, entonces... No sé si no es bueno. No, nosotros estamos preparados para eso. Chicos, un beso a Sergio y Luis de Manuela. Por suerte nos vemos a la tarde, dice. No sé, ¿la conocen a Manuela? Sí, tenemos que ir de entrenamiento. Ah, muy bien. Un abrazo grande para Luis, gran tipo, gran amigo. Ha trabajado muchísimo para el club Luis Macera, dirigente del club Newbery. No lo firma, pero bueno, ahí manda el número. Chicos, muchas gracias, un placer como siempre. Gracias. Que nos estén acompañando. Y bueno, vayan, la dirección exacta es... Rodríguez 1260. Muy bien, ahí está.